yo le pregunto a usted cómo mira la juventud ahora ahora en estos tiempos ay hermano importante importante tema la juventud de estos tiempos hermano no me estás preguntando tú lo has de ver mismo este vídeo va para bien no va para mal pero la juventud le interesa mucho saber meterse en la cabeza la memoria de la computadora y no van a alcanzar no les va a alcanzar su memoria de ellos para memorizar todo lo que tiene el vídeo entonces yo veo a la juventud muy atrasada simplemente yo paso buenos días ni en cuenta están clavados en el celular este trabajo la juventud no le interesa y como te vuelvo a repetir sabiendo que aquí está la vida no le tienen ya amor a las siembras no tienen nada no no la veo destruida pues la juventud para acabar en todos los niveles yo veo a la juventud que hay bolitas de 4 o 5 y están jugando no sé qué yo no sé qué juegan pero te digo esto porque yo nunca he tenido un celular ni pienso comprármelo porque me va a quitar tiempo me va a robar tiempo y mi tiempo y mi vida está aquí aquí todo yo me clavo en esto porque esto es lo que me mantiene eso es lo que yo veo en la juventud estamos perdidos estamos jodidos la juventud se está acabando la gente que trabaja porque la gente que siembra y todavía queda por ahí uno que otro porque se está acabando has de haber conocido a la gente que trabajaba antes sembraba pues fíjate que ya no más quedan poquitos y la juventud no sale ni uno no sale a relucir ni uno que veas un joven que está sembrando el único que ves este muchacho que le nombran el indio ese sí está saliendo mira y gente como él es lo que se necesita un saludo salía el compa indio hay a todos sus hermanos también a toda su familia y le mandamos unos saludos y ver el vídeo así es y no te puedo explicar no puedo hablar más de la juventud solamente así la veo y ya son cosas que no me interesan pero lo veo de esa manera sí porque es cierto ahorita todos los que siembran son gente ya de edad porque usted que diga un muchacho que dio usted de unos 20 25 años es muy raro es muy raro y ya más jóvenes no se digan ya que les lastima el sol que ya se aguantaron que ya le tienen miedo a que hacen guataron que ya le tienen miedo a este a que se están partiendo los dedos con la tierra me están saliendo muy delicados la verdad entonces ahí ahí está pues yo veo la juventud de ese modo no sé pues la demás personas como lo vean no sí 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 tiene razón pues tiene razón entonces pues eso es lo que yo te puedo decir al respeto de la juventud no puedo decir más porque pues pues bueno amigos y amigas este fue un breve vídeo aquí estamos con don moisés una persona muy trabajadora y este para que les enseñemos aquí mire quieren que les enseñemos todo aquí lo bonito vamos 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 a ver le vamos a cortar y está continuamos sobres pues es lo que una gente trabajadora del campo es lo que le presume a uno no le presume los carros no les presumen este las mansiones una gente trabajadora del campo presume las plantas presume sus siembras presumen todos estos árboles miren es lo que me quería enseñar don moisés aquí esto un orgullo ver esto hay plátanos hay mangos guayabas miren palmas también esto es lo que un campesino una persona trabajadora presume no los mendigos carros no miren todo esto es de don moisés como cuánto tiempo cuántos años tiene don sembrando todo esto no hay seis para crecerlos tiene seis siete años por ahí más o menos ajá ponerlos a esa estatura pero apenas van a encarrerando si se mira esto se va a llenar no más de sombra todo eso o de fruta también ajá porque ya tiene fruta ve ahí se aprecia un racimo mira ahí se aprecia un racimo oh si a ver déjame le voy a hacer un acercamiento ahí hay tres ahí hay como cinco ahí está mira el racimo oiga don moisés y este y yo le pregunto a usted cuando usted mira sus árboles así que los sembró desde chiquitos y que fueron creciendo que siente usted don moisés mira siento una gran alegría ajá cuando vengo y corto un fruto de lo que hay y le llevo a mi familia este siento alegría porque hasta mi nietas les platico les digo esto cómanlo y disfrútenlo porque es producto de la siembra de tu abuelo si el día que yo les falte siquiera les voy a dejar fruta para que coman eso es lo que siente me da mucha alegría cuando veo a mi nieta la más chiquita ajá le re encantan los plátanos maduros los mangos y pues lo que hay si porque es poca la agüita la que ajá si si nos toca pues para regar no no hay mucha suficiente para pero de todas maneras ahí los llevo y eso es lo que yo porque es como le digo ya no mucha gente se interesa o sea ya está muriendo todo esto si no ya se está acabando y mire usted como lo tiene de bonito porque esto amigos no crean que es ahí los voy a sembrar y los voy a dejar no esto se necesita atenderlos con cariño si que suba bonito de vez en cuando el agüita que no les falte todo eso y uno todo eso al que le gusta el campo y que está consciente de la vida de la naturaleza la importancia que tiene lo valora y la gente que vive en otro mundo digámoslo así porque mucha gente no valora a los campesinos no valora a la gente que hace todo esto don Moisés ellos viven en su mundo por allá piensan que el jitomate la cebolla el chile este el arroz plátanos mangos marina todo viene de la luna y no saben la importancia que tiene el campesino la importancia que tiene la gente así como usted que se la parte aquí todos los días está pendiente quien no va a comer de esta de esta ahí están las pruebas de que yo siembro maíz allá mira allá en frente oh si aquellas que están allá en la en la lomita para allá también ajá sí entonces yo de esas siembras yo mantengo mucha gente claro no a todas ajá pero a la una parte yo la mantengo se ve que no pues el señor se ve que ni trabaja pero no es que no trabaje sino que yo le ayudo a mi mujer a hacer el trabajo de ella y ella en partes me ayuda a mí sí porque la otra vez pasamos por aquí y lo vi a usted y vi a su esposa que andaba trabajando que andaban aquí sí entonces dije oh voy a ver a don Moisés para grabarlo a ver que nos puede decir de lo que plantó y mire otra cosa don Moisés ¿sabe qué? se me hace a mí hasta no sé tonto pero es la realidad bueno no sé yo lo miro así si usted agarra a un muchacho o a un joven digamos de Cuernavaca nada más de Cuernavaca que no es una ciudad grandisísima una ciudad más o menos así ¿no? y le pregunta en qué se da el jitomate no sabe la jícama ¿cómo nace la jícama? ¿cómo la cultivan? no sabe le dicen que el jitomate lo cortan de un árbol yo le digo porque así me ha pasado les he preguntado yo por Cuernavaca oye y tú está bien buena la sandía ¿verdad? no, sí me gusta mucho oye ¿y sabes de dónde viene la sandía? así entre camaradas ¿no? entre jugando y así no saben no saben de dónde cómo es la planta pues yo a mí se me hace feo porque bueno le digo al amor porque a mí me gusta mucho el campo pero ellos no saben por eso mismo ellos no valoran a la gente del campo yo he visto muchos gente de dinero no sé no todos no vamos a generalizar pero mucha gente que se cree de dinero de sangre azul que no tiene ni una sangre azul porque están bien tontos porque todos tenemos la sangre roja ven a a una persona humilde en la calle y la ven para abajo así es ven a una gente con guaraches así como estos que ven aquí como estos que están ahí y nos miran para abajo pero es gente que anda en su mundo le digo anda en la luna porque no saben que ¿me entiendes? entonces es una de las cosas hay para todos los que están viendo sin no queremos insultar a nadie pero es una de las cosas lo que es derecho no es pando como dicen por ahí así son no valoran a la gente de campo las partidas del lomo para que esa gente tenga su comida fresquecita buena fruta buena verdura en su en su mesa no la valoran la verdad todo lo que llega a la mesa de cualquier persona es del campo exactamente es del campo todo lo que es si si que bonito se ve una mesa un frutero lleno de mangos cuando hay exactamente temporada sus plátanos de donde vienen pero si tu ves a nadie le interesa componer una barranquita siquiera una barranquita como no esto no es grandeza para nadie son unas cuantas matas que me sirven a mi para mi hogar para mi familia pero hay que estar aquí constantemente necesitan de uno también las plantas no nomas sembrarlas y hay que se queden no hay que cuidarlas si cualquier planta si los jitomates es todavía mucho más el cuidado porque esas son plantas delicadas si los descuidas en ocho días ya se fregó la planta se amoló ya no ya no hay que estar al pendiente diario diario a ver que le pasa a ver que si ya le cae un animalito de plaga hay que luego hay que tener dinero en la bolsa porque si vas a conseguir mientras te prestan se amuela tu planta y perdiste entonces es por eso es muy necesario también la ayuda del gobierno en estas cosas si si no la hay mejor siembra poquito lo que pueda lo estoy haciendo al alcance de mi bolsillo al alcance de mi esfuerzo esfuerzo físico exactamente es todo está a mi capacidad lo que puedo y imagínate tú que todos nos vayamos así no sé a dónde vamos a llegar por eso también la corrupción se está extendiendo mucho si entonces se necesita la ayuda pues bueno pues ya para terminar don Moisés un saludo que le quiera mandar me dijo que tiene una nieta a su hija o a su hijo ya le dijo a Toño sí le voy a mandar un saludo aunque aquí está cerquita a mi nieta Ali ándele a Esme ajá a Jesús a Gume y un saludo para mi comadre Nelly ándele pues a Paty y a todos ellos un saludo a todo el mundo de los que me conocen a todo el mundo para todos un saludo sin distinguir a nadie ándele y es todo lo que les puedo decir y que estén bien y cuídense ándele pues parientes miren con estas imágenes aquí del sembradío de don Moisés una persona bien trabajadora miren para que se den cuenta en el lugar más o menos donde estamos todo lo que él hace todo lo que él ha sembrado y por mucho tiempo ha mantenido miren aquí están los resultados ahí le vamos a mandar unos saludos a todos los que nos van a ver de Guatemala y El Salvador ya saben Honduras Nicaragua España Puerto Rico ahí tenemos mucha gente hasta en Japón aunque no me crean pero ahí van unos paisanos que miren nuestros videos y aquí con don Moisés nos los pedimos sobres pues parientes ahí estamos ahí estamos